Ya anciano, Yaacov ve a sus nietos, a los cuales nunca había soñado conocer. En ese momento dice, así bendecirán a los hijos de Israel. Y cada Shabbat ponemos las manos sobre la cabeza de nuestros hijos, igual que lo hizo Yaacov, para recordar que muchas veces pensamos que las cosas son imposibles, sin embargo, nuestros hijos nos maravillan siempre y nos inspiran a bendición. Shabbat para todos.